Cosas muy bonitas, cariño y pasión Tú me correspondes, te daré hasta el sol Una luna llena de luz y espector Ven que yo te espero, tu mundo nuevo te quiero llevar Te bajaré un lucero que tus ojitos solo puedan mirar Te caeré del cielo, cuantas estrellas tú quieras tener Pero ninguna de ellas será más bella que tu vivienda Y eres mi regalo, todo lo que quiero Estar a tu lado, más sube estar siendo Eres mil estrellas, que cubre el universo Eres mi poesía, llena de sentimientos Te quiero ofrecer mil versos de amor Cosas muy bonitas, cariño y pasión Si me correspondes, te darás el sol Una luna llena de luz y espector Este regalito que yo te traigo, sé que te va a gustar Y con mis caricias en muchos besos te voy a conquistar Soñaré que estamos viviendo juntos en mi pueblo natal En una casita como una vaca llena de felicidad Y eres mi regalo, todo lo que quiero Todo lo que quiero, estar a tu lado Ay, me subes al cielo Eres una estrella, que cubre el universo Quieres mi poesía, llena de sentimientos Tu regalito, mira, soy tu regalito Tu regalito, mira, soy tu regalito Tu regalito, mira, soy tu regalito Tu regalito, mira Quieres mi regalo Tú lo que quiero Y eres la luz de mis guías Seré la estrella, mi firmamento Lo que quiero Quieres mi regalo Una mirada, frágita Y si me saltego hasta el cielo Quieres mi regalo Y tu sueño eres Hey, regalito Tu regalito, mira, soy tu regalito Tu regalito, mira, soy tu regalito Tu regalito, mira Tu regalito, mira Eres todo lo que quiero Tu regalito, mira Tu regalito, tenerte a mi lado Es lo que quiero Y robarte a tu boca un besito Seré todo lo que quiero Tu regalito, mira Tu regalito, porque el universo Yo voy a pagar Para que lo puedan ver Tu regalito, tu regalito, tu regalito Muchas gracias Buenas tardes De acá